Nuestra última y última finalista es Rompiendo Fronteras de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto. Nuestra última y última finalista es Rompiendo Fronteras de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto. Mi nombre es Germán Alarcón, soy el presidente de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto. Nuestro programa piloto es Rompiendo Fronteras de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto. Tú no olvidarlo, pero ahí vamos adelante. Rompiendo Fronteras de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto La iniciativa de Rompiendo Fronteras de la Junta de Acción Comunada de la Junta de Acción Comunada del Barre Egipto No lo hacemos tanto por ellos, sino por las fundaciones que vienen, por los niños. Lo que debemos cambiar es ambientaliar los niños, ambientaliar los jóvenes. Para recuperar a estos muchachos, capacitaciones, totalmente gratis, talleres como es, responsabilidad, servicio al cliente, y otras cosas, ¿no?, como inglés, que es la base fundamental. En inglés, los talleres de inglés uno aprendió, pues, como es verdad, ¿no?, y las cosas básicas, ya un inglés básico, lo que uno aprendió. Ah, pues, a mí me han hecho el diálogo de patrimonio, me han hecho el diálogo de inglés. No, aquí yo no lo entendía muy fluido, pero, ya que se envuelve el diálogo de siempre. Con los clubes nos dieron la oportunidad de ir a mi trabajo a mayor como día político. Recuerdo la gente a las ocho de la mañana, a diez de la mañana. El hecho de que ven las unidas por el barrio explotamos la historia, como tal, patrimonio, acueducto, el cuadrado. Ya hoy en día no existen esas guerras que se creían que había naturalmente. Entonces, todo eso ha ido cambiando, tenemos una cancha de rumbo, los clubes, es una cancha que nosotros trabajamos para que sea un campo deportivo, un campo de recreación, para los muchachos, para que los niños sean detenidos, para que los niños sean detenidos, para que los niños sean detenidos, para que los niños sean detenidos. Gracias. Gracias.